Bueno, aquí vamos otra vez con otro video, este, ¿cómo es que se llama la canción? Vamos a hablar, vamos a hacer más, porque somos los Norteños Salvadoreños, y estamos aquí en el lugar de, ¿dónde, don Alonso? Don Alonso y acá San Antonio, ¿can Antonio en medio? San Antonio en medio, aquí estamos cantando ahorita aquí, de Don Alonso, y la canción, El Acente, ¿verdad? El Acente, sí, y también ahí, pues, saluditos a todos los que nos vean en estos videos que vamos a subir en estos días, saluditos ahí para Martín Flores, saludos para Eli Campos, Y allí, pues, a todos los que nos vean, que nos apoyen, que nos den allí like allí, pues, aquí estamos, para echarle ganas Y seguir tocando y cantando Saludos allí a los suscriptores Bueno, a mí no me conocen Pero saludito a todos los suscriptores del canal Estamos ahorita Echando las canales Esperamos que sea para El agrado de ellos Y vean estos videos Que acá en El Salvador se hacen muy bonitos Gracias Y los hacemos con mucho amor Y cariño para todos ellos Esperando que les guste Bueno Bueno, vamos a entrar Dígale otra vez Ya tengo mi andada Se me concedió volver A mí se me aseguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita Acordará Acordará un amanecer Parece esa mapolita Acordará un amanecer Que porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó la luz del día Por andar en la vacancia Perder un amanecer Perder un amanecer Por andar en la vacancia Perder un amanecer 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 Y ese no, no siente nada Ya llegó el que andaba al frente Y ese no, no siente nada